Dios les bendiga hermanos en esta preciosa mañana ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre Y a su pueblo ¿Cuánto estamos en victoria hermano en este día? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros ¿Cuánto lo creen en esta hora? ¡Aleluya! Tome su asiento por favor un momentito hermano Hoy es un día espectacular Que Dios nos ha regalado Anoche nos gozamos en las células familiares hermano Tuvimos la bendición de estar ahí Adorando al Señor Cada quien en su Donde le pertenece su grupo Y nos gozamos Oramos al Señor por muchas causas Oramos a Dios por tantas cosas Porque todos somos necesitados de Él Todos somos necesitados de Dios hermano Y este es el día que Dios ha hecho Para que le adoremos Alabemos el nombre de Dios Sin reservas Sin nada hermano más que Disponer nuestro corazón Para adorar y bendecir el nombre del Rey Aleluya Usted podrá decir Quizás tengo problemas en mi vida Quizás he pasado una semana terrible Llena de tantas cosas Pero hay alguien Quien tiene control de todo hermano Y es el que creó cielos y tierra El que es dueño de todo De nuestra vida El que dispuso de que usted y yo Naciéramos un día 1988 Un 5 de julio nací yo Y hasta aquí nunca ha faltado La gracia y la mano de Dios Siempre ha sido fiel para con mi vida 36 años de edad Y Dios ha sido fiel Nunca Nunca de los nunca He quedado huérfano Estuve hermano Enfermo Cuando tenía la edad de dos años Me cayó una enfermedad Que se llama bronconeumonía Los médicos decían Que yo iba a quedar con problemas respiratorios Que no iba a poder hermano Tener aliento mucho para hablar Pero Dios hermano Me ha dado una potente voz Que no fue lo que el médico dijo No fue lo que él pensaba Es lo que Dios quiere para usted Y para mi vida Hoy puedo gritar sin este micrófono Y Dios me ha dado pulmones Para poderlo hacer Para adorar Y bendecir El nombre de Dios Y es que ese es el Dios Al cual servimos Al cual hemos conocido Un Dios de verdad Un Dios de justicia Que en medio de la calamidad En medio del dolor Y en medio de la angustia Él puede hacer nacer Su rostro Sobre nuestra vida ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya Y es por eso hermano Que nos escatima De darle gracias a Dios De darle gracias a Él Porque aunque estemos Dice la Biblia En valles de sombra De muerte No temeremos Mal alguno Porque Él está con nosotros Su vara Su callado Su palabra Infunden aliento En nuestra vida hermano El tiempo hermano De tomarlo De la mano de Dios Olvidándonos hermano De nosotros mismos Y reconociendo De que somos necesitados De Él Y que en nuestra vida hermano Lo único que prevalece Es la gracia de Dios Todos nosotros hermano Fuimos llamados un día Dice la Biblia Dice la Biblia Que de las tinieblas Le voy a dejar Le voy a dejar a nuestro pato Con los otros que van a pasar por acá Trae un anuncio Trae unas palabras Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar En esta hora Le pedí hermano Ángel Que hiciéramos esto Solo hoy Porque queremos Sé que la membresía de la iglesia Está bien informada En el proyecto que tenemos Pero yo me siento Con el deber Verdad De anunciarle a los hermanos He pensado En los hermanos Que desde hace tiempo Han ayudado Con su ofrenda Para el templo Han habido dos iglesias Que mandaron ofrenda Me acuerdo El hermano Ricardo Un pastor de Texas Él trajo una ofrenda No recuerdo Y fueron tres mil O cinco mil dólares De la iglesia Que trajeron Ellos para bendecir Este ministerio Y nosotros Ya para 19 años Nosotros pidiendo A Dios Por un templo Dios nos permitió Comprar la propiedad De la iglesia Se empezó El proyecto Para la construcción Del templo Y ya vamos Para tres años De estar en este Proceso del templo Y estamos Casi como ayer No avanza El proceso No avanza Está estancado Y yo Pidiendo al Señor Le digo Señor Si tú nos das Un lugar Adecuado Amplio Grande para la iglesia Y que estés Siempre cerca Donde usted levantó A remanente fiel Si es su voluntad Llevarnos ahí Señor Como dijo Moisés Si tú vas a ir Con nosotros Señor Sácanos de aquí Si no No nos saques de acá Y ese templo Hay un templo Que estuvo a la venta Por tres años Y No lo pudieron vender Lo sacaron del mercado Para hacerle una actualización Y lo bajaron de precio Lo bajaron de precio Y está en la ciudad De Hyattville De aquí estamos Como no sé Los hermanos que han ido No sé como cuántas millas Hay de aquí Pero de donde está El proyecto para la construcción Del templo Hay como dos millas y media Creo yo Como dos millas y media O sea está cerca En la ciudad de Hyattville Donde está localizada La iglesia actualmente Entonces El templo Lo tienen a la venta Por dos millones Seiscientos cincuenta mil dólares Nosotros Presentamos una Una propuesta De compra Por cien mil dólares Menos Es decir Dos millones Cinientos cincuenta mil dólares Y dijeron Nosotros estamos Interesados En la En la En la propuesta De ustedes Estamos interesados Tenemos una Oferta Pero Estamos interesados En la de ustedes Es decir Que quizás Ofrecimos un poco Un poco más De la otra oferta Solamente queremos Solamente queremos Que Ustedes nos traigan Una carta De pre-aprobación Una carta del banco De pre-aprobación Y Un depósito Del tres por ciento De lo que cuesta El templo Y para darles Un periodo De diez días Para que todo Se pueda realizar Y vamos a reunirnos Y les vamos a dar La respuesta Pero mire Como Dios Ha obrado Yo me veo Me veo En la sinceridad De abrir mi corazón A la iglesia Y a los hermanos Que están mirando El 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 jefe Del Rialtor Hermano Leonel Viega Estuvimos con Hermano Héctor Un día Casi todo el día Llenando esa forma Para solicitar el préstamo Mire hermano Aquí Para que a una iglesia Le den un préstamo Es como sacarse la lotería Créamelo Es algo muy difícil Muy complejo Y estamos con Hermano Héctor Ya Ya bastante tarde Y recibo la llamada Yo de hermano Leonel Y me dice Mire hermano Dios está en esto Dios está aquí Con ustedes Mi jefe Me ha dicho De que si yo Los conozco a ustedes Que si yo Confío en ustedes Si yo confío En ustedes Y si yo Le doy mi palabra Que le Que le Que le De una carta Una carta De apoyo Una carta De respaldo Para que ellos Acepten La propuesta Que nosotros Estamos haciendo Él va a probarle A ellos Que él tiene El dinero Para prestárselos Si ustedes No llegan A la meta Mire hermano Yo me he quedado Yo le digo Hermano Leonel Primero Nosotros como personas Con hermano Héctor Nosotros respondemos Con la ayuda De Dios La iglesia Tiene una propiedad Ya pagada Me digo Manda los corporativos De los últimos Tres años Y Dios bendiga Mi hermano Héctor Como siempre Por ese buen trabajo Excelente trabajo Que él hace Nos sentamos Hicimos el reporte Todo lo mandamos Al contador Mandó incluso Los corporativos De los que va Hasta el mes De julio Y se los mandamos Y el jefe Lo empezó a ver Oh dice No hay ningún problema Yo le doy la carta Para mostrarle a esta gente Que tenemos el dinero Para pagarlo Si es que ellos No logran llegar Mire eso es Dios Hermano Esto es el Señor Obrando Ahora Claro que Yo Primeramente Con la fe en el Señor Y en el pueblo Al ver La alegría Y el gozo De la mayoría De nuestros hermanos Le digo Yo tengo fe Que Dios va a poner Ese dinero En nuestras manos Para no hacer uso De la De la carta Que el hombre Está dando De su palabra Y estamos Hasta el día de hoy Dios bendiga Mis hermanos Que de la iglesia Conforme a su fuerza Con toda buena voluntad Han traído Esos préstamos Usted no sabe Cuanto dinero Usted le va a ahorrar A la iglesia Porque Los préstamos Comerciales Andan entre El 12 O 15 Y ese es un contrato Digamos que nosotros Decimos Queremos tanto Que nos presten Para dos O tres años Usted tiene que pagar Esos intereses Igual ¿Verdad? Entonces Cada dólar Lo que usted ha hecho Usted está aportando Para la obra de Dios Y yo tengo la fe Que en menos De un año y medio Si Cristo no ha venido A cada hermano Se le va A poner en sus manos Tenemos la fe En el Señor Amén Entonces Ahora para nuestros hermanos Que están viendo Ahora Sé que ellos Aman al Señor Aman esta obra Aman al ministerio De alabanza Y ha sido de gran bendición Los cantos Las predicaciones De esta iglesia Apóyennos Yo estuve haciendo Número con hermano Héctor Y estamos A 270 mil dólares Para tener El total De todo Lo que necesitamos Incluyendo Los costos De cierre Los taxis Y todo 270 mil dólares Eso es Un pasito Hermano Un paso Dios bendiga A mis hermanos Hermano Mire me hablaba Una hermana Ofelia Murcia Una hermana Que ella no sabe leer Me llama Y me dice Hermano Yo quiero mandar Una ofrenda Pero no sé Cómo hacer Voy a pedir ayuda Que me ayude Mi hijo A mandar esta ofrenda Y mire hermano Lo que nunca Me ha pasado a mí Le mando El número equivocado El número de teléfono Y me dice Hermano Ha recibido la ofrenda No, no la he recibido No ha llegado Y mire Revise el número Y le digo Mire primeramente Revise su banco Que no se haya ido El dinero A esa cuenta Y empezaron a revisar Hermano No se fue el dinero Gloria a Dios Le digo yo Mire hasta Cómo Dios Tiene cuidado Cada hermano Que ha mandado Hermano Aquí creo que Hermano Manfredi Hermano Carlos Hermana Francisca Dios los bendiga Han andado diciéndoles Mire aquí está el número Por favor Puede entrar ahí Y mandar al porcel Una ofrenda Lo que Dios ponga En su corazón Y empiezan a caer 5, 10, 15, 20 Así 20 dólares 40 dólares 50 dólares Dios bendiga Mis hermanos Que han hecho eso Pero ahora Mis hermanos Que están mirando Por favor Mire este es el templo Yo creo que lo están poniendo ¿Verdad hermano Hermano Marvin? Si Digo en la transmisión También Está el templo ahí En la ciudad de Hyattville Una ubicación Tan hermano En una población hispana Alrededor ¿Verdad? Y donde Llegan dos calles Principales Y el templo está de frente En lo alto Yo me imagino El rótulo en frente Y bienvenidos A los cultos evangelísticos De iglesia evangélica Remanente fiel Hermano Échenos la mano No está en la cantidad Sino en la unidad No está En la cantidad Sino La disposición De su corazón Cristo Dedico a la A la viuda Aquella dos blanquitas Aquella echó Vio que estaba echando Conforme a todo Jesús vio Como que estaba dando Su vida Completa En aquella ofrenda Así es hermano Hermano ángel No sé si usted Quiere saludar a nuestros hermanos A los que ya lo han hecho Porque agradecemos A todos nuestros hermanos Que ya lo hicieron Y hoy queremos Pedirle a los hermanos Que mientras Nosotros estamos hablando aquí Y mientras hermanos Están cantando Antes de pasar Después de la ofrenda Vamos a tomar un tiempito Para saludar a los hermanos Que en este momento Puedan darnos Una ayuda Y le voy a pedir A los hermanos Que nos colaboren allá Para anotar los nombres Y que nos den La lista Ahí está la impresora Brenda por favor Lista ahí Verdad Para después saludar A nuestros hermanos Que lo puedan hacer Como usted lo puede hacer Primeramente Por cel Al número del celular Ahí está el número del celular 2408828309 A nombre de Iglesia evangélica Remanente fiel O también Con una tarjeta Visitando el www Remanentefiel.us Ahí lo están poniendo Los hermanos En este momento Verdad Hermano Ángel Salude a nuestros hermanos Dios bendiga A todos los que están ahí Colectados Dios les bendiga A todos los que Por muchos años Han venido Escuchando Tanto la alabanza Como las prédicas Yo quiero aclarar algo Hermano En esta hora Nosotros hermanos Acá nos paramos No solamente Para pedir un dinero Porque nosotros Queremos echarlo A nuestro bolsillo Hermano La verdad Dios ha sido fiel En mi vida Nunca he tenido necesidad Hermano De tener un sueldo Ni que me paguen Por tocar esta guitarra Ni querer pedir dinero Para yo poder adorar al Señor Siempre ha sido Un anhelo en mi corazón Adorar a Cristo Desde que yo tengo Memoria Hermano Y este dinero No es beneficio Solo para el pastor No es beneficio Solo para los que estamos acá Hay generaciones Que vienen atrás de nosotros Usted va a llegar a morir Yo voy a llegar a morir Pero atrás de nosotros Vienen niños Vienen muchachos hermanos Que esto puede ser Hermano Una bendición también Para ellos Para que hayan maestros Para que hayan músicos Para que esto siga Hacia adelante Esa es la manera Que la obra de Dios Puede seguir adelante Ya que puede decir Tanta pedidera de dinero Nosotros No nos caracterizamos Por pedir dinero Pero esto es un negocio Que acá en Estados Unidos Hermano Si uno no lo toma Si no lo toma Uno viene otro Y lo compra fácilmente Acá no hay tiempo Que perder Es tiempo de tener fe Así como lo tuvo Caled Y como lo tuvo Josué Hermano Y dijo No importa la muralla No importa Los gigantes Que están allá Nosotros creemos En que los comeremos Como a pan Nosotros sabemos Hermano Que esto no es para nadie Esto no lleva Un título de nombre De acá de la iglesia Que diga Es para Julano O es para Mengano Esto no es el día Que el pastor Dios Se lo lleve Quedará alguien más Que llevará esta palabra Del Señor El día que yo No esté tocando acá Vendrá quizás mi hijo Quizás vendrá el hijo suyo Quizás vendrá su nieto Quizás vendrá otra persona Que tomará esta guitarra Y adorará al Rey En ese lugar Quizás vendrán personas Del este Del oeste Para anunciar Las buenas Nuevas De salvación Ese es el propósito No es llenar nuestro bolsillo Bienaventurado Aquellos hombres Hermanos Que están cooperando Y yo hago Un llamado Que con confianza Usted quiere Hermano Cooperar a la iglesia Este es Este es el último día De lo cual se va a hablar De esto Después de hoy Ya no se anunciará más Y pedir quizás De su colaboración Pero hoy yo le quiero Hacer un llamado A su conciencia Si usted ha sido bendecido Si usted cree Que esta iglesia Ha sido bendición Para usted Y ahora hermanos Nosotros estamos A un punto De salir de este lugar De salir de estas Cuatro paredes hermanos Donde tenemos restricciones Donde ni siquiera Hay un rótulo Allá en la calle Que diga Iglesia evangélica Remanente fiel Donde no podemos Poner hermanos Un rótulo Que anuncie Una campaña evangelística Porque estamos En un hermano En un centro comercial Acá hermanos Tenemos restricciones Y acá los estancamos De muchas maneras Pero Dios Ha abierto esa puerta Dios ha puesto hermanos Eso que lo podemos Alcanzar Si nos esforzamos Por aprender Nos esforzamos Por comprar un auto Hermano Nos esforzamos Por tener una casa Y Dios lo ha provisto Como Dios No va a dar Un templo Así como levantó Allá El rey El templo En Jerusalén Hermano Así mismo Creemos que Dios Lo va a dar Es el lugar Para adorar Y bendecir El nombre de Dios Donde no solo Usted será bendecido Piense en sus hijos Piense en los hijos De sus hijos No sabemos Si Dios vendrá mañana O dentro de 50 años O dentro de 100 años No lo sabemos El tiempo de Dios Solo Él lo sabe Y nosotros no lo conocemos Y mientras Dios Nos tenga en esta tierra ¿A qué nos llama Dios? A trabajar en su obra Y mientras este corazón Palpite hermano Mientras usted tenga La oportunidad Cooperar y poner un granito En la obra del Señor No es pérdida Sino que es ganancia ¿Cuánto lo cree? Con cuánto Dios Es fiel hermano Aleluya Bendito el nombre de Dios Dios les bendiga A todos los que van a cooperar En esta hora Que Dios les bendiga Y les multiplique En gran manera Amén Hermano Ángel Decía algo tan lindo Que yo les decía A los hermanos Que vienen a orar El día sábado Orando ahí Siempre oro En esta esquina Y yo pensaba En esos ancianos Que ya se los llevó El Señor Que trabajaron Para construir ese templo Hace más de 50 años Ellos dieron ofrendas Así como lo estamos Haciendo nosotros Pero ellos no pensaron Que quizás este lugar O sea va a ser Para nosotros Este lugar Para seguir Predicando el Evangelio Ellos ya están Con el Señor Pero imagínense Lo que será En el futuro Ese lugar Por los cuales Ellos oraron Por los cuales Ellos dieron ofrendas Se sacrificaron Así como nosotros Y mire los niños La mamá Tenía un dinero Al niño Y lo pidió Para Lo pidió Para dar la ofrenda Pro templo Porque él quiere Que tengamos el templo El otro niño Al ver que su hermano Dio esa ofrenda Le dijo Mamá Yo quiero que me preste De lo que tú me vas a dar Para yo comprar dulce O helado Yo lo voy a ir guardando Para pagarte Pero no va a ser Para la compra Del templo Porque para el templo Los hermanos Van a dar Le dijo Yo lo voy a guardar Para comprar la silla Donde vamos a hacer Los cultos Los niños Y yo pensaba Hermano Estaba pensando En esta semana Yo vi un video Cuando andaba Hillary Clinton En la campaña Para llegar a la presidencia Que hubo una niña Que quería ella Aportar Una ayuda Para la campaña De Hillary Clinton Porque ella quería Que Hillary Llegara a la presidencia Ella quería vender Su bicicleta Y sabe lo que hizo Una llanta No servía Y fue a pedir dinero Para comprar la llanta Para poder vender La bicicleta completa Para mandarle el dinero A Hillary Clinton Para que llegara A la presidencia Digo yo Y un niño Una persona Y uno ve muchos videos Así Historias así De la gente Que hace para aportar Para que un político Llega a la presidencia Y después se olvida De la gente Ni se acuerda de usted Cuanto más Hermano Que es para La obra del Señor Para predicar el Evangelio Así que esperamos hermano Que usted pueda A través del Número de celular 240882-8309 Si está en Estados Unidos Si está Ahí También en el sitio web www.remanentefiel.us Y ahí entra Y lo que Dios Ponga en su corazón Y me ayudan Así que vamos a dejar Ahora los hermanos Con la alabanza Y después de la alabanza Vamos a apartar un tiempo Para saludar A los hermanos Que lo han hecho Amén Gracias Dios les bendiga Adelante Bienvenidos Saludémonos los unos A los otros hermanos Sabemos que el poder De Dios Es más grande Que nuestros pensamientos Más grande Que lo que nosotros Pensamos Está usted enfermo Está usted triste Hermano Dios puede sanar Su vida ¿Cuánto lo cree? Dios puede sanar Su corazón Aleluya Vamos a adorar Al rey Y vamos a declarar Que somos sanos Por el poder De Dios Aleluya Si señor Vencíse Vencíse A la muerte En la cruz Por tu chagos Salmoso Vencíse Y tú Victorioso Salvador Digno de adoración Digno de adoración El sello En la muerte En la cruz Por tu chagos Salmoso Por tu chagos Salmoso Y no daremos Gloria a nadie más Jesucristo Has venido A libertad Soy sano Soy libre Jesús No hay en aquella cruz Que el venció La intermedad A él Y en la gloria Y en el poder Y en tu grado Con su mano He recibido Sanidad Yo soy sano Soy libre Y en la cruz Y en la cruz Y en la cruz Que el venció La intermedad A él Y en la gloria Y en el poder Y en tu grado Con su mano Con su mano Y en la gloria Y en la gloria Y en la gloria Declarelo Persiste a la muerte en la cruz Cuántas llagas a nosotros Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre y Jesús Cuántas llagas a nosotros Enversión de enfermedad A Él tiene la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre y Jesús Cuántas llagas a nosotros Enversión de enfermedad Toda enfermedad A Él tiene la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Oh Dios, gracias Gracias Cordero Porque nada es imposible para Dios La palabra del Señor dice que todo es posible si podemos creer Toda enfermedad Toda enfermedad, toda tristeza Todos los propósitos de Dios se cumplen como Él quiere Él abre puertas allá donde no las hay Él puede abrir caminos donde no lo hay Usted dirá, yo estoy solo en esta tierra Mientras tenemos al Rey de Dios, que nos ayuda a nosotros Tenemos al ayudador, al que nos consuela, al que nos alienta, nos da la fuerza Lo podemos decir todos Y soy sano, soy libre y Jesús Yo soy de aquella que Él venció la enfermedad A Él tiene la gloria y el poder Que ha tocado con su mano Amén 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 De que cuando nosotros no podemos hacer algo Dios lo hace por nosotros Cuando se nos cierran puertas en alguna área de la vida Él abre puertas allá donde no las hay Es por eso hermano que lo declaramos y lo confesamos Ante el mundo entero Que grande y fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte y valiente El león de Judá El que no tiene mano derrota A la muerte la venció allá en esa tumba Se levantó con poder Con gran gloria Y ascendió la presencia del Padre Aleluya Ese es el abogado que nosotros tenemos Ese no tiene mano corrupción Es aquel que con su sangre nos redimió Y nos limpió de todo pecado ¿Alguien lo cree en esta hermosa hora? Cantemos este precioso canto Todos juntos, grande y fuerte Es nuestro Dios Si Señor Usen sus manos y lo puede hacer A son de bocina lo decimos Salmo 150 lo declara Y dice que es todo lo que respire A la vez A Jehová ¡Oh sí Señor! No limites sus manos ¡Venga! 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él ¿Usted lo cree? ¡Délo! Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda gloria y honra sea para Él ¿Qué le parece todo lo decimos así? Vente, fuerte, allá en su casa Vente, fuerte, en nuestro Dios Vente, fuerte, en nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda gloria y honra sea para Él Vente, fuerte, allá en su casa Vente, al rey, al rey ¿Qué le parece si lo decimos todo? Grande y fuerte es nuestro Dios Vente y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Fieles grandes, denle palmas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el nombre de Dios! Tal parece ser que el mundo entero ¡Van de clima, hermano! La alabanza se ha extinguido en muchos corazones La alabanza se ha extinguido, hermano, de muchas personas Pero aún hay un pueblo que sigue de pie adorando al Rey Nunca cesará la alabanza en nuestros corazones Solamente será un lapso de tiempo después de la muerte De que los pongan ahí en ese sepulcro Pero el día que nos levantemos de esa tumba También seguiremos adorando al Rey De Reyes y Señor de señores Porque Él es digno desde el principio Dios existe y existirá Y es por eso, hermano, que nuestra fe No está puesta en nada más que solamente en Dios Trabaja para Dios, sirve a Dios ¡Aleluya! Y Él es el que recompensa a cada quien según sea su obra ¿Cuánto es lo que es? Queremos cantar este precioso canto todos juntos Te alabaré, Señor Y glorificaré tu nombre ¡Usa sus palmas! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que ha de detener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado Voy al gozo en mi corazón, confitando te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Vivo en Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que ha de detener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado Voy al gozo en mi corazón, confitando te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo Adoraremos el nombre del Rey Señor gracias esta mañana, porque hasta aquí nos ha ayudado Que le parece hermano, si lo decimos todos En todo tiempo te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, 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 te Te alabaré, mi buen Jesús, te alabamos, y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabamos, y te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te alabaré, amén, sí, Señor, bendito el nombre del Rey, Señor. Y es por eso que alabamos el nombre de Dios, no podemos limitar ni escatimar. Si está llorando, alabé a Cristo, si tiene problemas en su vida, alabé al Rey, que al final del día nosotros con nuestras habilidades no podemos lograr todas las cosas. El único que lo puede conseguir todo es el que lo puede todo, Dios. Y es por eso, hermano, que la alabanza es para el Rey, las palmas son para el Rey, los agradecimientos son para el Rey. Toda plestecía es para el Rey, aleluya, porque el hombre no merece nada. Lo único, hermano, que nosotros sabemos que somos necesitados del grande y fuerte que es nuestro Dios, aleluya. Usted puede alabar al Señor en esta hermosa hora. Vamos a cantar este precioso canto, todos juntos. Alábelo si puede, sí, Señor. Dios nos rechaza, oración, oración es alimento. Nunca vi un justo, nunca vi un justo, sin respuesta, por que daré sufrimiento. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alabar, simplemente alabar, se está llorando, alabar, en la prueba alabar, se está sufriendo, alabar. No importa, alabar, no importa, alabar, se está llorando, alabar, se está llorando, alabar, se está llorando, alabar. Yo estaré. Yo estaré contigo, que nunca te dejará, nunca. Nunca levanta tus manos, tu victoria llegó y comienza a cantar. Que alabar, alabar a Dios. Alaba a Dios Alaba a Dios Y la gente necesita entender Lo que Dios está hablando Allí está Él, aleluya Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Digámoslo todos juntos, basta Y basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él, sí Señor Alaban, si está sufriendo alaban No importa alaban Tu alaban se lo escuchará Y Dios va al frente abriendo el camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Caminan contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Y comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Puede Denle palma Si está llorando Ahí en su casa Levántese En adoración Que Él tiene una salida Aleluya Estamos solos Tenemos al Rey con nosotros De nuestro lado Hermano, hemos cantado al Rey Con júbilo y gozo Por favor, tome su asiento En esta preciosa hora Nos gozamos en gran manera Vamos a dejar con nosotros A nuestra hermana Que preside Con este precioso Y bendecido culto Amén Nos gozamos en el Señor Hermano Porque Dios es bueno Podemos adorarle Con libertad Aún es tiempo De alabar El nombre de Dios Hermano Queda nuestra hermana Con nosotros Que ella preside Con este precioso Y bendecido culto Aleluya Gloria a Jesús Hermano Amén Y así hermano Los invito a que se pongan De pie Y vamos a abrir Nuestras Biblias En Malaquías 3.10 Amén Y así Vamos a hacer pasar A las hermanas Que tienen el privilegio De recoger las ofrendas Y Malaquías 3.10 Dice Traer todos los diezmos Al alfolín Y hay alimento En mi casa Y probadme Ahora en eso Dice Jehová De los ejércitos Y no abriré La ventana De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobre Hasta que sobre Y abunde Y reprenderé También por vosotros Al devorador Y no destruiré El fruto De la tierra Ni vuestra vid En el campo Será Estéril Dice Jehová De los ejércitos Y todas las naciones Os dirán Bien Aventurado Porque seréis Tierra Deseable Dice Jehová De los ejércitos Los hermanos De la alabanza Con ustedes Amén Y entre nuestros hermanos Pasan hermanos Vamos a cantar al rey Que bueno es Dios Aleluya Digámoslo todos juntos Bueno es Dios Siempre al frente Puse un canto Nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre al frente En la oscuridad Y hará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre al frente Si tú vas Si tú vas Por el valle Y hay sombras Alrededor Y adiós Al temor Pues seguro En él está Prometido Prometido Nunca dejarte Y abandonarte Y él no mentirá Bueno es Dios Sí Señor Siempre fiel Puso un canto Nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Puedes lo Siempre fiel Y aun si Perecerle Su sangre derramó Por mí Me llenó De su presencia Y ahora puedo Compartir Que su amor Nunca termina Y su favor Siempre me dará Bueno es Dios Sí Siempre fiel Que su amor Nunca termina Y su favor Siempre me dará Bueno es Dios Bueno es Dios Sí Señor Bueno es Dios No puedo comprender Lo que planeas Para mí Mi dueño Eres tú Y por la fe Creo claramente Cree Que su amor Y bueno es Dios Que su amor Y bueno es Dios Aleluya Y bueno es Dios Y bueno es Dios Y bueno es Dios Siempre fiel Tu es un canto Nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Vamos a decirlo más fuerte Bueno es Dios Oh sí Y bueno es Dios Siempre fiel Con su canto Nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Así Con cuerdas Con clausas Adonamos El Rey Que le parece Si con trompeta Lo decimos El Rey Gracias Señor Que le parece Si lo cantamos Una vez más Todos juntos Y bueno es Dios Siempre fiel Tu es un canto Nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Vuelame Bueno es Dios Grande es Dios Grande es Dios Grande es Dios Siempre fiel Aleluya Amén 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 corazones en esta mañana, Señor amado, Dios mío, Padre santo, y bendice, Señor, a tu pueblo, Padre, a los que están, Señor, a través de las redes sociales, Señor, sintonando, Señor amado, este servicio, Señor, te pido que obres, Señor amado, que sea usted tocando, Señor, esos corazones dadivosos, Señor amado, Dios mío, para que podamos llegar, Señor, a la meta, Dios mío, Padre santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, sea usted ayudándonos, Padre, Dios mío, con ese templo, Señor, que por fe, Señor, declaramos, Padre santo, que es nuestro, Señor amado, bendito sea tu nombre, Señor, alabamos tu presencia, Señor, y quédate con nosotros, Señor, en este lugar, Señor amado, abre nuestra mente, Padre, que tu palabra, Señor, toque corazones y que haigan almas, Señor, a través de tu palabra, Señor, sea usted bendiciendo, Señor, Dios mío, el pastor, Señor amado, en esta mañana, Señor, que trae tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos, amén, y amén, y así, hermanos, doy gracias al Señor por el privilegio, y así, pues, dejamos al pastor para que tenga tiempo de hacer lo que va a ser en esta mañana, que sea Dios glorificándose, y que sea Dios tocando los corazones, amén, todo sea para la honra y la gloria del Señor, amén. Dios les bendiga, hermanos, disculpe, voy a tomarme un momentito, mi pastor me ha dicho que salude a todos los hermanos que están ahí conectados, que también han aportado un grano de arena, hermanos, para este propósito de hoy, último día de recaudación de fondos, hermanos, y hasta el momento, hermanos, voy a saludar a nuestro hermano Wilmer Gutiérrez, que dio la cantidad de 200 dólares, hermanos, para el beneficio de la compra del templo, amén, nuestra hermana también, Sanabria de Martínez, amén, hermana Ena, Sanabria de Martínez, envió 250 dólares para también el mismo propósito, aleluya, nuestra hermana también, Janet García, envió la cantidad de 50 dólares también para beneficio de la compra del templo, aleluya, nuestro hermano también, Harold Díaz, envió también mil dólares para la compra del templo, bendito el nombre de Dios, nuestro hermano también, Miguel Ángel Crisóstomo, envió la cantidad de 25 dólares también para el mismo propósito, hermano, nuestro hermano también, Aroloy y Pasos Flores, dice que también 100 dólares para el templo, aleluya, hermano, y también, hermano, nuestro hermano Juan Arreisis, algo así se le ha pedido nuestro hermano, envió la cantidad de mil dólares también, hermano, para beneficio, hermano, de la compra del templo, aleluya, del de Los Ángeles, California, Dios le bendiga, hermano, por allá, y también nuestro hermano José Hernández, hermano, envió la cantidad de 100 dólares, en total se han recaudado 2,725 dólares, hermano, para este propósito, bueno, Dios, cuántos damos palmas al Rey, Dios le bendiga a usted que está aportando en esta hora, y los que se asumarán a esta causa, hermano, Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios, gracias, hermano Ángel, pues es último día, verdad, que vamos a estar anunciándolo así, pero usted puede hacerlo, puede seguir haciéndolo, igual los hermanos de la iglesia que quieran darnos, recuerde, hermano, que estamos a 270 mil para tener todo lo que necesitamos para lo que cuesta y gastos de cierre y todo, se han hecho números, pero nosotros necesitamos, hermano, arreglar el templo, verdad, ahí requiere una inversión, y las cuatro inversiones más grandes que el templo necesita es el roof, el techo, pues, que desde que lo construyeron no lo han cambiado, entonces eso se necesita, el aire acondicionado, todas las ventanas, porque hay un montón de ventanas, hermano, que yo quisiera que ya nos dieran la llave para ir a cerrar, porque hay ventanas que están quebradas, y están entrando los pájaros, y menos mal que no están tan al lado del piso, porque si no se meten también los reedores o cualquier otra cosa, verdad, así que que se apuren estas personas, yo he estado orando, y usted que usted también, para que pueda salir, pero usted puede seguir mandando, porque vamos a necesitar, verdad, para remodelarlo, porque cuando usted compra una casa, necesita arreglar todo antes de moverse, porque ya que uno lleva la cosa, está ahí esas polvaderas o trabajo, ese sos feo, hermano, así que vamos a hacerlo todo en el nombre de Jesús, y esto es tan sencillo, tan fácil, hermano, que nosotros si nos unimos, hermano, Juan Herrera me acercaba y me dice, mire, hermano, dígale a los hermanos, me dice que no está en la cantidad, sino en la unidad, en el amor de todos, y yo digo, es que hay más de 357 mil suscriptores solo en el canal de YouTube, imagínese que si esos, esos 357 suscriptores, 357 mil, mandaran 20 dólares cada uno, 20 dolaritos, hermano, quien en Estados Unidos, quien nos va a poder dar 20 dólares, si más se va a pagar a un restaurante, verdad, lo podemos hacer, pero sé que hay personas que están suscritas en lugares donde no tienen quizás esa capacidad, no se puede, pero aún si, un dólar, un dólar, como una hermana de México, ya ha mandado ya como cuatro ofrendas, ella manda 116 dólares, verdad, lo manda ella ya la tercera vez que manda, de un pueblo allá en México, y ella me lo manda por Western Junior, allá vamos a sacarlo, ya se lo entrego hermano Héctor, ahí está el recibo, y ahí está todo registrado, así que hagámoslo, le pedimos a todos los hermanos de YouTube que nos ayuden, que nos echen la mano para comprar ese templo, muchas gracias, Dios les bendiga a todos, grandemente, amén, bueno. Recuerda hermanos que se están impartiendo las clases de bautismo, oh la ofrenda, gracias, amén, gracias hermanos, tú quieres que siempre están ahí como buenos soldados de Cristo, amén. Pues el día domingo siempre levantamos esta ofrenda, si usted lo va a hacer con gozo, con alegría, pues hagámoslo, que Dios ya nos ha bendecido, amén, y va a seguir derramando bendición el Señor sobre nuestra vida. Mientras mis hermanas pasan ahí, queremos saludar a las personas que están aquí presentes con nosotros, quizás por primera vez, hay alguien que por primera vez llegó a la iglesia y alguien lo invitó, nadie, amén, Dios lo bendiga, gracias, gracias, aleluya, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, el Señor les colme de bendición a todos, de igual manera, si usted nos está mirando por primera vez, a través de este video, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, amén, igual a los hermanos que están ahí a esta hora quizás almorzando con familia, Dios les bendiga, buen provecho y usted se ha gozado cantando alabanzas al Señor, amén, y queremos anunciar verdad que el sábado 17 de este mes de agosto tenemos el bautismo en las aguas, sábado 17, amén, gracias hermano Borges, Dios les bendiga, Dios les bendiga, ok, amén, bueno, si le decía el bautismo y los hermanos que están tomando las clases, les felicitamos por el esfuerzo, Dios bendiga también al hermano que está compartiendo las clases, amén, y si usted quizás trabaja ese día, hermano pida permiso, ponga ahí en el calendario para que vaya usted con su familia a gozarnos en el Señor y a compartir en familia tanto con los hermanos de la iglesia como su propia familia, verdad, amén, así que damos gracias al Señor, también quiero darle los reportes, amado hermano, los reportes de los líderes, hermano Reinaldo Villatoro hubieron 10, hubieron 9 ausencias, 10 personas presentes y 5 se ausentaron, 9 se ausentaron, hermano Nery, hubieron 15, 2 ausencias y hubieron 2 amigos, mire, hubieron 2 invitados en el grupo, gloria al Señor, hermano Omar Mijango, hubieron 29 y hubo un adulto y 2 niños y 7 personas cristianas hubieron ahí, hubieron un total de 29 personas el día de ayer en la célula, en el grupo de hermano Eduardo Cáceres hubieron 22, 4 ausencias y 5 invitados, hermano hermana Leila con su esposo Joel, hubieron 11, 4 ausencias y también hubo un adulto invitado, en el grupo de hermano Miguel Coreas hubieron 19 y hubieron 10 ausencias, aquí en el grupo de hermano Fernando Herrera hubieron 27, 14 no asistieron y hubo un invitado, hermano Basilio Zapata hubieron 34, wow, ahí se hubo una cantidad de gente, 19 invitados y 9 eran amigos, gloria a Dios, y quedamos gracias a Dios por este grupo de personas que escuchó la palabra de Dios el día de ayer, hermano Edwin y su esposa Judy Méndez hubieron 22, ausentes 3 y si avisaron los hermanos que no iban a poder asistir y hubo un invitado, en el grupo de hermano Juan Herrera hubieron 29 y hubieron 4, 4 invitados y hubo un reconcilio, gloria a Dios por esa alma que se reconcilió, amén, hermano Eliazar García, hermano Eliazar hubieron 41, 5 ausencias y hubieron 4 hermanos y 10 amigos, un total de 14 personas invitadas en la célula, hermano Borgen Matute hubieron 26, 5 ausencias y muchos escucharon la palabra porque el culto se hizo en el parque, hermano Marlon con su esposa Sandra hubieron 15, 7 ausencias y también hubo un invitado y el culto pues fue en el parque y muchas personas escuchan la palabra de Dios, hermano Carlos Martínez hubieron 12, una ausencia y hubieron 2 niños invitados y un adulto, un total de 3, hermano Olvin Castillo, amén hermano Olvin Castillo allá en Huiton hubieron 8 presentes, 11 se ausentaron y si llamaron 11, hubo una inmigración terrible aquí, amén y fue en el parque, fue en el parque el culto, mire yo no sé por qué hay hermanos que cuando se hace el culto en el parque no van hermano y muchas veces yo pienso que hay algunos que quizás les da vergüenza que lo vean en el parque adorando al Señor si usted es uno de esos tiene que arrepentirse y nacer de nuevo porque no ha nacido de nuevo, la Biblia dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y quien le tiene que redargullir es el Espíritu Santo porque eso es así eso es algo parecido a aquel que se avergüenza de la mujer porque hay hombres que se avergüenzan de la esposa o mujeres que se avergüenzan del hombre porque nos vamos a avergonzar de nuestro Dios hermano porque nos va a dar vergüenza estar allá con la Biblia levantada adorando al rey no para nada Señor reprenda al diablo es de un demonio que se le mete ahí para que porque se va a sentir avergonzado por favor cuando una persona que está llena de Dios no va a avergonzar hermano a más de algunos le habló el Señor aleluya gloria al Señor no estoy enojado solamente lo estoy saludando lo estoy exhortando amén en el nombre de Jesús y sabe que eso es bastante normal cuando uno está recién convertido si amén bueno vamos a entrar a la palabra mis amados hermanos póngase paradito paraditos todos mis hermanas como buenas siervas del Señor y mis hermanos paraditos todos y abra su Biblia en el evangelio de Lucas evangelio preguntan Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 vamos a leer bueno está la parábola un poco larga pero vamos a leer unos versículos aquí del versículo 20 versículo 20 Lucas capítulo 15 versículo 20 en adelante leemos la palabra del señor Lucas 15 versículo 20 amén para que usted llegue ahí ok todos usted que está viendo la televisión lea con nosotros la palabra dice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo levantándose vino a su padre y cuando un estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo preste atención a lo que dijo pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era ha revivido se había perdido y ha sallado y comenzaron a regocijarse hasta ahí vamos a orar padre en el nombre del señor jesucristo te doy gracias mi padre por tu amor tan maravilloso gracias por este culto señor gracias gracias por tu presencia a través de la oración los cantos señor y te pedimos que nos bendigas a través de la palabra que hoy señor con tu ayuda voy a predicar aquí mi dios en tu nombre para la honra y la gloria de tu santo y glorioso nombre ayúdame señor comprendo dios mío y reconozco que yo sin tu ayuda nada puedo hacer pero si usted me ayuda dios mío y conoce la necesidad de cada uno de los que estamos aquí señor esta palabra será de bendición para mi vida para mis hermanos que están presentes aquí lo que están mirando a través del vídeo dios mío gracias salve en esta hora salve eche señor la su poder su espíritu santo sobre cada alma que convenza de pecado de justicia y de juicio y que esta palabra se quede guardada en el corazón de cada uno gracias bendito padre amén tome asiento hermano diga gloria a dios fuerte mientras usted se va sentando amén porque así con un aleluya un gloria a dios se siente menos el dolor dolor de la espalda la rodilla los pies y todo empieza a doler más que todo hoy que ese aire acondicionado usted sale de los de los fríos al calor y empiezan los dolores verdad pero aquí en la iglesia se nos van todo eso hermano aleluya bueno el tema de hoy vida nueva vestido nuevo es el tema que estaremos predicando hoy la primera parte en el primer culto y la segunda pues en el siguiente culto y hemos venido hablando en los dos domingos anteriores a ver si se acuerda a ver si alguno se acuerda vea que poquito se acuerda pero gracias a dios que está aquí hoy amén eso es lo importante hablamos del nuevo nacimiento del nuevo nacimiento o entrando verdad a la vida entrar a la vida a la vida de dios a la vida eterna amén y luego cuando nace alguien cuál es el siguiente paso hablábamos de la alimentación la leche espiritual la buena alimentación y hoy pues esto trata verdad del cambio que tiene que haber en la persona que nació de nuevo en la persona que se está alimentando adecuadamente se tiene que notar el cambio por dentro y por fuera están de acuerdo conmigo amén entonces de eso vamos a hablar y de que el objetivo el objetivo de esta enseñanza es aprender que cuando venimos al señor necesitamos vestirnos con sus ropas espirituales nuevas Jesús relata esta historia del hijo pródigo este hombre se fue lejos de su padre vivía perdidamente y cuando estaba cuidando cerdos verdad como como lo dice la palabra dice que volvió en sí es decir que estaba chiflado estaba loco estaba trastornado el diablo lo tenía atado el diablo lo tenía cegado pero llegó el rayo de luz llegó el espíritu santo y le dijo reconoce la condición en que estás que estás derrotado estás en pecado y ese es el gran paso para el ser humano reconocer su condición cualquier condición que la condición de enfermedad de decaimiento de enfriamiento de depresión cualquiera cuando la persona reconoce la condición en que está y va a empezar a entrar la desesperación por salir de esa condición llegó ese rayo de luces que cuando la luz llega alumbra hermano dijo él cómo es posible que los siervos se hallan la casa de mi padre tienen banquete comen tienen comida y yo aquí en medio de estos chanchos de estos coches de estos cerdos marranos cochinos ese animal tiene nombre igual que el diablo hermano amén dijo él volvió en sí se le aclaró la mente mire lo que pasa cuando una persona le abre el corazón al señor se le aclara todo hermano se le aclaró todo dijo voy a volver a mi padre y se preparó un sermón hermano lo que le iba a decir y aquí es donde yo cuando yo predico me gusta hacer esto verdad y que es la verdad que muchas personas reconocen saben que están en una condición hermano están destruidos están encadenados lo piensan pero no actúan este lo pensó lo ideó pero se levantó y fue actuó eso es lo que Dios quiere que usted haga hoy que está en esa condición que se levante en el nombre de cristo y venga su padre y reconozca amén que fuera de él usted no es nada ni yo tampoco amén entonces y lo lindo de esto es que él iba pensando que regañada me va a dar mi padre que sinchaseada me va a dar o quizá me va a rechazar y hay muchos que están así pensando muchos apartados descarriados tienen vergüenza venir a la casa del padre la iglesia representa la iglesia están descarriados están apartados pero van a hablar los hermanos que van a decir de mí me van a criticar eso no es Dios esa no es la voz del espíritu santo es el mismo diablo hablando a la mente al corazón de la gente para que no se acerque y el diablo tenerlo ahí no hoy usted se levanta en el nombre de Jesús viene aquí porque su padre le ama mire como dice que de largo le vio y hermano imagínense esa imagen no sé si teníamos algo ahí una imagen bonita ahí verdad el padre va hermano para encontrarlo y lo abraza y lo besa por eso el señor dice que aquel que él viene él no lo echa afuera venida a mí tal como esté cargado cansado apestoso del pecado ven así que el señor lo abraza él no echa afuera a nadie él no rechaza a nadie bendito sea Dios para siempre ese es el amor de Dios ese es el amor de Dios pero aquí viene lo interesante después de que el padre lo recibe y no sólo que lo haga lo abrazó sino que dice que lo besó qué lindo aquel día que le entregamos el corazón a Cristo oh hermano y salieron aquellas lágrimas y sentir por primera vez la caricia del padre a través del espíritu santo ese beso representa aquel primer toque aquel primer amor que nosotros recibimos cuando venimos al señor iba por el camino yo no paraba de llorar llego a la casa y me arrodillaba y aquello tan lindo los ríos de agua viva señor de lo que yo me estaba perdiendo padre ese es el abrazo es el beso de Dios cuando estamos aquí en la iglesia hermano y usted oye esos cantos levanta las manos cierra los ojos no le importa quien está orando quien no y empieza de arriba desciende aleluya la presencia del espíritu santo de Dios el abrazo de Dios que Dios que te está diciendo hija hijo yo te amo yo estoy contigo yo he derramado de mi amor sobre tu corazón eso dice el apóstol Pablo porque el amor de Dios se ha derramado sobre nuestros corazones amado sea Dios el señor lo recibe dice vengan a mí tal como estén cargados cansados yo lo voy a hacer descansar pero dice el señor dice la parábola el versículo el versículo 21 bueno no el 22 dice pero el padre dijo a su siervo sacada el vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies está hablando de un cambio el señor lo recibe pero lo manda que se vaya a bañar que se vaya a cambiar no es posible que una persona después que viene a Cristo continúe con la misma mala maña con la misma costumbre la misma incluso la misma manera de vestir no y qué lindo hermano yo me gozo cuando veo hermano que vinieron de una forma vestidos verdad tanto hembras como varones y los veo hermanos bien cambiaditos que bonito se miran wow hermano y luego yo veo la familia la esposa también cambió los hijos también cambiaron y vienen contentos a adorar al señor es que yo creo que ya leyeron la parábola del hijo pródigo el señor Dios poderoso ha empezado a cambiar no es no es fidel portillo no son los predicadores de aquí es la palabra de Dios es el espíritu santo el que hace ese cambio esa transformación dentro de nosotros y lo hace sentir bien le da seguridad lo va a llenar de gozo bendito el señor ese vayan a cambiarse que se cambie ese hermano que hoy miren hermanos de saco de corbata bien lindos hermanos y las hermanas bien vestiditas como una buena cristiana verdad ropa decorosa amén dejar las vanidades aleluya que es lo que que es lo que más batallan las mujeres para dejar hermano no quieren dejar los aritos la pintura los los rolos y tanta vanidad del diablo no la quieren dejar y los hombres es otro lado no creas que no los hombres no quieren dejar la pornografía de ver mujeres desnudas en el teléfono que el señor lo reprenda tenemos que dejar todas estas cosas los malos deseos la coquetería mandando chat donde no debe demandar hijo del diablo como dice si es el que peca es del diablo dice la biblia tenemos que huir nosotros de las tentaciones los problemas son los cambios que el señor manda hacer en nuestra vida y se lo recibe lo abraza que se cambie ropas nuevas y mire cuando dice aquí pero el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido que lindo es cuando la persona cuando viene a la casa del padre para presentarse con el mejor vestido que puede y no me refiero a lo caro y no lo limpio bien decoroso verdad amén como como decían allá en mi escuela yo me acuerdo dicen que sea la misma camisa pero bien lavadita y bien planchadita amén bien presentable dice sacar ropa nueva y vestido nuevo y vestirle y poner un anillo en su mano eso es señal de autoridad de poder el señor nos ha dado autoridad a nosotros este anillo representa el que tenían los reyes cuando firmaban cartas verdad así le ponían el anillo era el sello hermano que cuando él daba un edicto tenía que cumplirse y dice y calzado en los pies otros caminos esos pies ya van a conducir ya no a la disco verdad ya no allá al nightclub ya no a la cantina no 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 es para la iglesia y que le recuerda a usted que le dijo moisés quita tu calzado de los de tus pies porque el lugar en que está santo es mire lo que es la iglesia mire lo que es el templo un lugar santo donde tenemos que venir a reverenciar adorar a dios a darle toda alabanza y toda honra y gloria a nuestro padre celestial alabado sea dios para siempre bendito sea dios es que no hay mejor lugar para estar que la casa del señor adorando a dios hermano dándole alabanzas al creador aquel que nos salvó al que nos rescató al que nos recibió todos mugrosos malolientes por el pecado pero él nos abrazó con su gracia y su amor ahora nos manda que cambiemos bendito el señor es necesario cambiar mi vestido espiritual es necesario no es una opción no es una opción porque se tiene que notar el cambio renovado dice pablo en vuestro entendimiento no se conformen a este mundo nosotros nos conformamos a vivir como el mundo vive hacer lo que el mundo hacía no no se conformen a este siglo no transformados dice no ese conformismo humano no porque cuando ya y tiene que hacerlo rápido no tiene que dejar pasar más tiempo porque el que no el que no actúa rápido se está conformando no quiere no está con no está no está 100% seguro hay mucha inseguridad no eso tiene que hacerlo rápido mire hermano recientemente he visto personas mujeres que vinieron a la iglesia que nunca se habían puesto un vestido una falda y yo hasta ganas de decirle mire hermana que bonita se mira pero digo lo pueden mal entender no digo nada mejor me quedo callado pero le digo gracias señor si porque el diablo es sucio hermano pero yo me refiero a lo bonito lo elegante verdad lo decoroso cuando una hermana viene vestida a la iglesia verdad y a donde quiera que va no es solamente la iglesia donde quiera hermano porque a mí algo que me revienta las venas es que un cristiano me empiece a preguntar y mire será que nos da permiso para vestirnos así señor reprenda a satanás y el que lee la biblia que es cristiano no va a andar preguntando cómo que se va a vestir o que se puede poner o que no se puede poner hermano no el señor el espíritu santo aquí en la biblia está cómo va a comer cómo va a caminar cómo va a hablar cómo se va a vestir todo hermano cómo va a tratar a los demás cómo va a tratar a sus amigos a su padre todo aquí está en la biblia pero si ignoramos la biblia si desconocemos la palabra no tenemos que conocer la palabra es necesario cambiar mi vida espiritual al igual que el hijo pródigo es necesario que también nuestro vestido es decir nuestro estilo de vida pecaminoso y adoptemos el nuevo vestido espiritual dice la palabra del señor en la carta de pablo a los efesios en el capítulo el versículo 17 4 versículo 17 al 18 a ver vamos a leer versículo 17 esto pues digo y cómo dice esa palabra que entiende usted por esa palabra requiero no dice quiero requiero o sea es una orden más que urgente más que necesario más importante dice requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente analice cómo andan los demás esta palabra es poderosa para uno como cristiano teniendo dice el entendimiento entenebrecido ciego pues atontado ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay porque por la dureza de su corazón han endurecido el corazón para oír la voz del señor dice mire el 19 subelo por favor el versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad o sea no les importa se entregaron a las laxivias para cometer con avidez toda clase de impureza más usted y yo los que somos cristianos los que hemos nacido de nuevo los que nos estamos alimentando con la buena leche más vosotros no habéis aprendido así de cristo si en verdad le habéis oído no es la fidel portillo es la palabra que usted va a oír y habéis sido por él enseñado por el señor a través de su palabra y su espíritu santo conforme a la verdad que está en jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojado botarlo despojado cuando usted viene del trabajo como si usted trabaja en la mecánica en la construcción se quita esta ropa sucia la tira por allá se pone una ropa nueva sólo que despojado cambiado alabado el señor despojado del viejo hombre que está viciado está enviciado está encadenado conforme a los deseos engañosos porque el diablo es mentiroso y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad un nuevo hombre cuando yo veo a los hermanos que vienen ahí nuevito se mira que bonito hermano es lo contrario cuando veo un hermano que estaba en la iglesia y andaba bien bonito y después lo miro allá afuera que feo como dijo un hermano se mira que feo horrible se le metieron los demonios claro que se mira feo o fea la persona que se aparta de dios es que tenemos hermano la luz de cristo tenemos el resplandor del señor nos dice la biblia pues que el pueblo de israel cuando vio que moisés descendió del de allá del monte sin ahí él no se había dado cuenta que su rostro relumbraba así se mira la mujer el hombre que tiene comunión con dios que tiene el espíritu santo se mira fresquito se mira reluciente se mira hermosa hermoso alabado sea dios bendito sea dios es posible tener una nueva vida con vestido viejo sinceramente no que mira muy feo hermano y de ser conforme verdad aquí no estamos hablando literal porque quizás habemos algunos que supimos de eso hermano de andar pantalones remendados ay si hermanos y a mí me hacían pantaloncito verdad de 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 manta hermano de las de esas de esas bolsas donde hacían el azúcar el arroz y ahí me hacían camisas a mí y no me avergüenzo de eso hermano verdad y y tener un pantalón hermano donde le arrancaban el pedazo yo sé que quizás que hay mucha gente que no sabe de eso cortarle un pedazo verdad y donde estaba roto el pantalón pégale ahí con hasta que miraba la la costura verdad del hilo y así andaba uno hermano si aleluya entonces pero dice es posible tener una vida una vida nueva con vestido viejo la respuesta es no en este pasaje de Efesios del versículo 20 al 24 Efesios 4 lo que estamos leyendo dice mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo verdad lo hemos leído si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados que está pidiendo el cambio la renovación espiritual de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia santidad y la verdad si Dios ha cambiado nuestro interior debemos esforzarnos por cambiar nuestro exterior también yo digo cuando usted así como el templo que vamos a comprar va a necesitar una renovación porque quien quiere vivir en un lugar así todo sucio todo feo o usted si le dan una casa mire usted aquí tiene que vivir y usted mira telarañas arañas cucarachas ratones toda clase de insectos todo de diondo a usted le gustaría vivir ahí entonces la biblia dice que nosotros somos templo y morada del espíritu santo usted cree que el espíritu santo va a morar o va a querer vivir en un templo todo sucio así lleno de mentira de pecado gritería adulterio fornicación engaño de toda clase de inmundicia usted cree que Dios va a habitar ahí por eso es que el que se consagra busca a Dios hermano es tan sensible y usted lo ve que llora hermano disfruta la presencia del espíritu santo porque es vaso limpio para el señor alabado sea Cristo número 3 y aquí hablamos verdad que es necesario primeramente es necesario vestido nuevo espiritual la pregunta es que si es posible tener una vida nueva con vestido viejo no ya vemos que no número 3 entonces se pregunta a la persona quizás sea un poco nueva qué aspectos de mi vida yo necesito cambiar porque es normal que cuando uno llega y desconoce todo y dice qué será lo que yo tengo que cambiar y está bien que aquí se predica y se enseña amén gloria a Dios pero como la persona va a ser bien instruida y bien enseñada es cuando lee su biblia él es el que lo va a guiar a toda verdad y usted lo va a hacer con gozo con alegría no lo va a ser enojado porque hermano nosotros somos algo ronchudos pero somos algo algo caprichosos hermano o como decíamos allá nosotros somos caprichudos porque si alguien me dice a mí tenés que hacer esto y para complacerlo a él mejor no lo hago pero cuando usted lee la palabra dice no yo voy a voy a agradar a mi Dios lo estoy haciendo para agradar a mi señor no no al hombre amén y quizás uno no sabe qué es lo que tengo que cambiar incluso quizás hay alguno que digo bueno y qué cosa será que son pecados qué cosa será que son pecados dice la gente el que recién llega al camino del señor bueno la biblia nos enseña a nosotros verdad los diez mandamientos hermano ahí están los diez mandamientos remarca el espejo donde se refleja todo lo que nosotros somos y lo que verdad el pecado se refleja ahí es para revelar el pecado los diez mandamientos qué aspectos de mi vida la biblia nos nos manda a presentarnos delante del señor irreprensibles en toda nuestra manera nuestra manera de ser en todo dice primera tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 primera tesalonicense 5 23 esto lo debería de marcar ahí marcadito y sobre todo en su corazón y en su mente y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser tres cosas mire espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del señor jesucristo y en los capítulos 4 y 5 del libro de los efesios habla del del cambio de la vida espiritual de los deberes del cristiano estos dos capítulos son bien importantes bueno toda la biblia pero es necesario verdad que leer la palabra de Dios del libro de los efesios la palabra nos enseña qué aspectos de nuestro espíritu alma y cuerpo pueden estar sucios o con necesidad de ser lavados y quiero hablar acerca de esas cosas verdad de esas áreas de qué aspectos yo necesito cambiar número uno primero hermanos queremos ver qué aspectos en el alma yo necesito cambiar hemos hablado del espíritu alma y cuerpo verdad vamos a hablar primero del alma el alma es donde residen todos nuestros sentimientos buenos y malos debemos mantenerla pura y limpia de todo sentimiento que no agrade al Señor vamos a ver algunos verdad algunos casos que pueden ser los aspectos qué aspectos pueden ser sucios en el alma y cómo podemos nosotros limpiarlo número uno dijimos que el alma es el asiento de las emociones el alma es donde están todos nuestros sentimientos buenos y malos ahí se guardan es como una bodega cuando tiene una bodega un stories se me fue la palabra stories en español como es bodega sí la bodega amén ahí usted tiene toda clase entonces el alma es eso nosotros guardamos las cosas buenas y también las cosas malas están ahí y el ser humano tiene un defecto por naturalidad que las buenas se nos olvidan y las malas no o seré que sólo yo porque se nos olvidan todas las cosas buenas que ha hecho el Señor si fueran agradecidos y se acordaran de las buenas hermano nadie se fuera del Señor a usted alguien le hace 99 cosas buenas favores y todo lo que usted quiera usted se le olvida casi todo hermano se va a recordar de los más grandotes de los que más le alegraron pero le hacen una mala y esa no la olvida esa se le pone como un sello ahí en el alma mire que terrible por eso el Señor nos manda a perdonar el Señor nos manda a perdonar entonces el alma es una es hermano es tremenda porque ahí están guardados las emociones los sentimientos el asiento de nuestros recuerdos de nuestras memorias están ahí y también está el carácter y que es el carácter el carácter es la verdadera personalidad de la persona no lo que yo veo porque usted me puede presentar a mí una personalidad verdad hay personas muy amables muy bonitos pero allá lo quiero ver allá en la casa cuando está solo verdad o cuando está sola como es que grita el carácter el carácter es la verdadera personalidad de la persona y cuando es el momento cumbre clave para saber cuál es el verdadero carácter de la persona cuando se confronta cuando la persona se enoja cuando alguien viene a decirle algo que no le agrada ahí es donde florece verdad lo que verdaderamente es ahí sale el verdadero carácter de la persona si es una persona llena de paz llena de amor va a ser una persona pasiva va a ser una persona mansa no mensa mansa usted quiere conocer el carácter de una persona mírelo cuando está enojado ahí está el carácter entonces el carácter algunos cristianos todavía actúan como lo hace el mundo su carácter está lleno de ira de enojo esto produce gritería maldicencia dice la biblia es decir cosas malas si usted tiene un carácter explosivo es de mecha corta verdad y lleno de ira debe entregárselos ese carácter al señor y decirle que quiere ser una persona de paz decirle señor yo soy de mecha corta con poquito exploto yo soy como la gasolina nomás me cae una chispa y incendio hermano es que mire lo que lo que puede ser el mal carácter de una persona construir una buena armonía una buena relación cuesta hermano es trabajo dedicación tiempo esfuerzo pero para destruirlo en un ratito lo puede destruir eso es como cuando usted ve una construcción empiezan hermano primeramente a medir mire lo que estamos nosotros tres años y no hemos visto nada ahí a echar líneas a examinar la tierra todo y después allá el tiempo sale el edificio pero usted ha visto como lo destruyen saben donde están las bases que sostienen verdad el edificio y le ponen una dinamita y con un control todo para abajo así hay personas construyen un matrimonio una relación de amistad de hermandad gente en la iglesia que ha visto el caminar de mucha gente de los líderes todo lo que hemos pasado como es posible que lo va a tirar por la borda por una cosita tan sencilla entonces imagínese una persona hermano que con tanta dedicación esfuerzo soportar verdad llevan años a veces de casado y por una cosa insignificante hermano el diablo logró tirarle fuego a la mecha ahí y explotarlo y hay algunos verdad que el verdadero carácter es terrible hermano cualquier problemita que se da en el matrimonio ya tiene la maleta en la puerta que ya me voy y que ya me voy y que ya se va y que no se que está ahí mire que carácter en vez de señor la verdad que el diablo se me ha metido señor perdoname ir a abrazar al otro perdóname mi amor que se me metió el chamuco ora por mi por favor reprende ese demonio que me está atacando aquí si es que es la verdad hermano porque el señor no vino a destruir el destructor es el diablo dijo el señor el diablo ha venido para matar robar y destruir pero yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia para que tengan paz para que tengan armonía para que tengan unidad ven lo que puede hacer el carácter el mal carácter en una persona entonces dice tiene un carácter así dice Efesios capítulo 4 versículo 31 Efesios 4 31 dice quítese de vosotros toda amargura enojo hermano que está enojado no ira gritería maldicencia maldicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a nosotros o a vosotros en Cristo miren lo que dice la palabra el señor Jesús le preguntó a usted le puso condiciones para perdonarle sé que no es fácil hay situaciones muy difíciles en la vida pero la Biblia a mí me dice en Lucas 1 37 que nada hay imposible para Dios y si dice que nada es imposible para Dios ¿qué quiere usted cuestionar? cuando hay humildad sinceridad sometimiento a Dios y a su palabra tú es el hermano dice la palabra que el señor nos dio el ejemplo a nosotros usted cree que era fácil perdonar aquellos que lo estaban escupiendo que lo estaban queriendo bueno lo mataron lo crucificaron y orar por ellos dice el señor padre perdónalo porque no saben lo que hacen y como es posible que a un cristiano le va a costar perdonar hasta su propia esposa o la esposa no quiere perdonar al esposo o al hermano o la hermana entonces ese es un carácter y hay personas que hasta dicen yo así estoy y que pues no voy a cambiar así era mi papa así era mi mamá quizás así eran porque no tenían el Espíritu Santo pero usted no si es que ha nacido de nuevo no no tiene que decir yo así soy y no voy a cambiar no es que hay cosas que necesitamos cambiar alabado sea Dios hay cosas que necesitamos cambiarlas nosotros alabado sea Dios entonces el carácter hermano dice que se quiten quítense de vosotros amargura personas que tienen amargura por cosas rencores del pasado enojo con poquitos se enojan hermano bravísimo la ira la ira eso ya más que enojo explota parece que fuera lo mismo pero no verdad el enojo bastante normal la ira la gritería ¿sera que conoce usted alguno que grita? además de usted que gritón usted que gritona maldicencia y habrá alguna malicia de aquí malicia dice y hay maliciosos también miren nomás mira la muchacha que va caminando hasta la panza mete para que no le miren la panza alabado sea Dios hasta quiere ocultar la gran la gran valija que cargamos hermano por delante malicia vanidad no creer aceptar lo que montón de tacos y tamales que nos comemos hermano pero dice que se quiten todas esas cosas de nosotros hermano ok número dos el carácter y los sentimientos verdad que unas personas tienen el alma llena de rencor o sea falta de perdón hacia las demás personas que le han ofendido este rencor produce amargura en el corazón y puede llegar pensamientos de maldición a veces hermano quizás no sale la palabra pero llegan esos pensamientos y es de pedirle perdón al señor hermano porque hay cosas muy difíciles por muy espirituales que podamos ser hay situaciones que nos sacan de las casillas hermano pero dice que tenemos que luchar bregar con esto y pedirle ayuda al señor por esas cosas el rencor o sea la falta de perdón hacia las otras personas que le han ofendido este rencor produce amargura y maldicencia en nuestra alma las palabras la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 12 15 mire dice Hebreos capítulo 12 versículo 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados una raíz de amargura es temible pues nos separa de las bendiciones de nuestro Dios y puede perder su alma la salvación la raíz de amargura y hay algunas hierbas verdad que no tienen raíz muy profunda rápida usted la arranca pero allá en mi tierra había un monte hermano que le llamaban la escobilla que la usaban para hacer las escobas estoy hablando porque allá en el campo nosotros aprendimos a vivir de la pura naturaleza me acuerdo hermano que fui a un a un a un a un paseo pues se le pegan a uno las palabras en inglés verdad es que cuando nosotros tenemos niños que han ido a la escuela ellos llegan mamá quiero ir al field trip quiero ir al paseo a la excursión así en el Salvador decimos excursión y me dice me decía Jennifer quiero ir a St. Mary City St. Mary o la ciudad de María sería en español que está aquí en Maryland es la ciudad histórica donde vinieron los primeros peregrinos a vivir a Maryland y yo le dije si hija yo voy a pedir permiso en el trabajo y voy a ir contigo y estaba bien chiquitita ella y fuimos y empezamos a ver como la gente cultivaba y están todas las herramientas que ellos usaban para trabajar en la agricultura y todo y ahí las hornillas como cocinaban y todo y todos los niños wow asombrados y yo lo que lo que pasó en mi mente es que yo recordé como yo viví como yo crecí y casi que lloraba yo pues si yo así crecí por eso cuando alguien me dice a mí que quiero ir a acampar al monte digo si yo yo crecí acampando para qué voy a ir a acampar allá yo no si yo crecí acampando esa fue esa fue mi vida amén para qué voy a ir allá que me coman los zancudos me pueda comer devorar un animal un oso hermano alabados del señor entonces era era todo todo artesanía ahí en ese lugar amén gloria a cristo hasta me perdí por dónde iba es que cuando uno se pone a hablar de las maravillas del señor amado hermano crecimos así en ese ambiente entonces y allá nosotros hacíamos las escobas todo era artesanal pero había esa planta no sé cómo la llamarán en su país posiblemente también en Guatemala hay me imagino escobía así no sé cómo la llamarán así le llaman hermano ángel pero es que arrancar esa planta no es fácil hermano es que echa una raíz bien profunda y recta no es a los lados que crece sino que para abajo y entonces hay cuestiones en el corazón de nosotros que tenemos que tener cuidado que no vaya a tener como la raíz de la escobilla en el corazón que ha tratado de sacarla y usted siente que no puede con la ayuda de Dios todo es posible hermano porque esa raíz de amargura dice que dice el texto mira bien dice o sea que hay que escudriñarse esculcarse no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y no alcanzar la gracia de Dios que es perder la salvación que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ellas muchos sean contaminados es decir que el que tiene esa raíz de amargura contamina a los demás no se ha fijado usted algún hermano en la iglesia de que está inconforme y llega el otro terapiarlo cizaña empieza a contaminar a los demás porque es que el que anda un dolor hermano como que todo ahí tropieza verdad ahí tropieza por pequeña que sea la herida ahí siente que le anda tropezando le anda molestando así es una persona que está resentida viene a la iglesia y todo le molesta todo le duele por eso es que necesitamos pedirle al señor hermano tener un corazón perdonador alabado sea Dios bueno hasta aquí la vamos a dejar porque aquí no es carrera de caballo es hasta que Cristo venga y la segunda parte pues continúa en el segundo culto vamos a orar póngase de pie vamos a darle gracias al señor padre en el nombre del señor Jesucristo te doy gracias mi padre porque eres tan bueno cuán maravilloso es usted padre santo gracias gracias por tu amor gracias mi Dios en esta hora bendito Dios te doy gracias por todo lo que se ha hecho en este culto la alabanza la oración la palabra y hoy venimos Dios a pedirte por aquellas personas que quizás están mirando el culto están aquí presentes en el templo que todavía no han aceptado a Cristo que todavía señor ellos están ahí y necesitan al igual que el hijo pródigo volver a su padre han andado apartados viviendo en la provincia apartada hoy el señor les está llamando no tenga ningún temor el padre no lo va a rechazar el que él viene no lo echa afuera al contrario dice que corrió su padre lo abrazó y lo besó le puso anillo hizo fiesta aleluya si alguien esta tarde quiere aceptar a Jesús como señor y salvador de su vida de su alma haga conmigo esta oración repita después de mí señor Jesús gracias por haberme traído por permitirme escuchar esta palabra reconozco ante ti diga conmigo que yo he pecado he pecado contra ti señor pero hoy yo me arrepiento repite esa palabra me arrepiento señor con todo mi corazón te pido perdón reconozco ante ti que he fallado he pecado pero te pido me perdones que me limpies con tu sangre dígale señor Jesús límpiame lávame purifícame con la sangre que tú derramaste en esa cruz por mí yo acepto el perdón de mis pecados por medio de tu muerte señor Jesús diga conmigo entra a mi corazón entra a mi vida y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y desde hoy y para siempre señor Jesús tú eres mi rey eres mi dueño eres mi salvador gracias señor por morir por mí en esa cruz gracias dígale señor escribe mi nombre allá en el libro de la vida señor y el día que usted me llame a su presencia usted me llame por mi nombre gracias alabado sea Dios en esta hora si alguien aquí en la iglesia ha repetido esta oración reconciliando o aceptando a Cristo por primera vez levántame su mano será que hay alguna persona que quiera reconciliar en esta hora o aceptar a Jesús como su salvador personal ¿verdad alguien? si usted está viendo este video a través de la televisión si usted lo hizo por favor mándenos un comentario diciéndonos hermano yo he reconciliado hoy yo he aceptado a Cristo por primera vez mi hermano que está aquí con la manito levantada no sé si está reconciliando o está adorando al Señor amén gloria a Dios déjenos su nombre su comentario y díganos hermano yo he reconciliado he aceptado a Cristo para nosotros darle gracias al Señor y orar por usted para que Dios le dé la fuerza para seguir adelante en el caminar del Señor y usted no se aparte amén Dios le bendiga pedimos oración por nuestra hermana Dalari Franco sí por su cumpleaños que es el día de hoy aleluya Dios bendiga a Dalari es la niña hermano Juan Franco hermana Noemí Dios la bendiga por esos años de vida que Dios le ha dado amén gloria a Dios y también aquí vamos a orar por el sobrinito de hermano Osman Esteves Wesley Esteves que está en coma en el hospital y hermana Araceli pues certificaba el viernes aquí en la iglesia que los médicos no dan esperanza de vida pero nosotros vamos a orar por él amén en el nombre de Jesús creyendo que Dios tiene poder para levantarlo vamos a orar por hermana Elsa y su familia que van a hermana Elsa Cruz Toro que va a salir con su familia que Dios los guarde les proteja y les lleve con bien donde van a reunirse quizá con otros familiares y que el Señor los traiga con bien de nuevo pedimos por sanidad por Filomena Machado hermano Hugo hermano Hugo amén está en el la mamá de hermano Hugo está en el hospital con fiebre no come está muy débil amén vamos a orar mientras oramos por estas peticiones si usted está en el templo y quiere venir al altar a orar por sanidad pase mi hermana mi hermano no se quede allí Dios puede obrar un milagro en esta hora Padre en el nombre de Jesús estamos ante ti mi Dios en esta hora adorando tu precioso nombre y también Dios mío predicando esta palabra y también pidiendo por las necesidades que hay en el pueblo Señor oramos en esta en esta hora por Wesley Estevez este muchachito de 15 años Señor que le ha llegado ese derrame cerebral y está en coma en ese hospital mi Dios su familia no es creyente no es cristiana Señor pero usted puede obrar un milagro y la palabra tuya dice que si no creen a la palabra creerán por los hechos te puede levantar este muchachito de esta de esta de esta coma en que está obra un milagro Señor te lo pedimos en que el nombre del Señor Jesucristo oramos también Señor por la mamá de hermano Hugo que está hospitalizada con fiebre está enferma está débil no come oramos por ella para que usted mi Dios sea tocando este cuerpo y sanando de toda enfermedad oramos por mi hermana Elsa Cruz hermana Elsa Cruz Toro que va con su familia Señor van a salir del estado te pido Padre que les protejas les guardes y les guíes Señor y que usted les lleve con bien y los traiga de nuevo a su hogar bendecidos y en victoria Señor gracias oramos por Dallari de niña linda Señor que cumple años le ha dado un año más de vida oramos para que usted le bendiga le dé salud y fuerza en todo tiempo bendito Padre muchas gracias oramos por el papá de hermano Carlos Guevara hermano José Guevara que está hospitalizado con una enfermedad verdad que solo Dios puede obrar un milagro pero nosotros clamamos y oramos al Padre por misericordia en esa noticia devastadora que le dieron de esa enfermedad Señor pero usted Padre Santo tiene poder para usted no hay nada imposible bendito Dios oramos también por hermana Jamie Laguna hermano Alberto Fernández Señor que tuvieron ese accidente bendito Dios sea usted consolando sanando totalmente esa dolencia y ese dolor te lo pedimos en el nombre de Jesús oramos por cada hermana cada hermano que ha pasado aquí Señor al altar reconociendo su poder su amor su bondad y misericordia pidiéndole mi Dios que conforme a su riqueza en la gloria conforme a su gran poder obre Padre hoy sanidades prodigios y milagros en cada uno que la hermana que pasó aquí por sanidad reciba ese milagro que mi hermano que ha pasado por un milagro lo reciba para la honra y la gloria de tu nombre precioso gracias Señor ahora Padre se van de aquí mis hermanos los que nos quedamos al segundo culto danos fuerza los que se van bendígalos Señor y mañana si usted nos regala la vida una semana de trabajo nueva ponga fortaleza espiritual física ponga gozo en el corazón aumenta la fe guárdanos Señor mis hermanos que trabajan quizás en lugares peligrosos donde hay químicos donde hay quizás herramientas peligrosas Dios mío guarda a cada uno de los miembros de remanente fiel a cada uno de los hermanos que están mirando este culto gracias Padre llevas a todos a las casas con bien que nadie vaya a tener accidente que los carros no falle que todos lleguemos bendecidos Señor a nuestro hogar te lo pido en el nombre de Cristo y usted responde amén amén fuerte el aplauso al Señor Jesucristo ofrenda de alabanza y adoración al Señor hermano Fidel Dios le bendiga queremos dar un total de lo que se ha recaudado el viernes